Montevideo acogió este miércoles el preestreno mundial de la nueva cinta del uruguayo Federico Álvarez, La chica en la telaraña, la primera de las películas basadas en la saga millennial del escritor sueco Steyn Larson. En entrevista, Álvarez destacó las diferencias que este nuevo film tuvo respecto a las otras películas basadas en la saga. Y dejó en claro que el público no necesita haber visto ninguna de las películas anteriores para poder acompañar la historia, ya que podrá conocer en los primeros minutos de la cinta este personaje, que es uno de los mejores de la literatura moderna, según explicó. La chica en la telaraña cuenta la historia de cómo Lisbeth Salander, protagonizada por la actriz británica Claire Foy, se ve implicada en un ciberataque y entra en contacto con una red delictiva y peligrosa para también enfrentarse así con su pasado. El resto, voy a transferir a tu esposa. La cuenta número.